cómo borrar los ajustes de red en samsung galaxy a05s si quieres borrar los ajustes de red en tu a05s en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer es muy sencillo y como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar rápido lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras ahora vamos a bajar y entramos en administración general aquí tenemos que bajar de nuevo y entramos en restablecer cuando estés en esta pantalla tienes que bajar y entra en restablecer ajustes de red pulsaríamos restablecer ajustes y aquí restablecer y así sería si te ha servido te agradecería mucho me gusta y sobre todo que te suscribieras hasta la próxima